Juan Mari Atucha, Arracha al León. Arracha al León, vais hoy, Ibe. Juan Mari, mira cuánta gente está contando cosas de Iñaki Azcuna. Y tú tienes que contar unas cuantas, porque tú, con Azcuna, con Javier Atucha, vamos, erais las cuatro As. Sí. Y con Ardanza, que hemos estado hablando antes con él, las cuatro As. Efectivamente, sí, así era, sí. Bueno, nosotros... Sí, dime, 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 cuéntame algo, porque claro, ahora me imagino que hoy sirve también para recordar un montón de momentos. ¿Qué destacarías de esos momentos? Primero empezamos con esta faceta más íntima, ¿no? Porque esto lo que se reunía era a cuatro amigos, ¿no? A cuatro amigos, consecuencia de haber compartido responsabilidades públicas al servicio de un pueblo, lo cual supone ya de saque un gran honor el poder servir a una causa, a un pueblo, a un proyecto en el que uno cree. Y entonces nos reuníamos cuatro amigos que verdaderamente en los cuatro coincidían, de alguna manera, esos sentimientos y esa forma de creer la vida y de creer lo que uno pudiera aportar. Es decir, positivamente, en favor de un proyecto y del progreso de un pueblo. Esa era la razón por la cual nos reuníamos periódicamente. Yo era el coordinador de esos encuentros cada dos, cada dos meses y medio, aproximadamente, según pudieran encajar nuestras respectivas agendas. Algunas eran más complicadas, concretamente la de Iñaki como alcalde era más complicada. Pero bueno, siempre encontrábamos un hueco para comer un menú, pagarlo, digamos, con cargo a nuestro pecunio particular y discutir y poner sobre la mesa cuestiones que verdaderamente como ciudadanos, como miembros directos de esta sociedad y de este pueblo nos ocupaban y nos preocupaban. Juan Marí, has dicho una cosa que me ha llegado también el dato por otro lado y es que era habitual verle a Iñaki Azkuna, siempre que tenía que pagar, sacaba un montón de billetes. Estaba todo el rato sacando billetes. O sea, y hay una cosa, billetes suyos. O sea, quiero decir, ahora en estos tiempos que estamos hablando de tal, no sé qué, la política, las dietas y no sé qué, que vosotros os pagáis con lo vuestro. Seu Endirue. Y él, que era habitual, que siempre allá donde iba sacaba los montones de billetes. Bueno, montones de billetes, los billetes que tenía en el bolsillo, digo yo. Tampoco hacía falta mucho billete para pagar los menús que nosotros consumíamos. No hacía falta, por cuanto que lo nuestro no era el tema de ir a comer, sino que, bien, de acuerdo, es que sin ir a comer, yo creo que un vasco de pro, un vasco de verdad, yo creo que no tiene sentido el encuentro. Entonces hace falta, ¿no? Tomar un chacolí previamente, alguna cosita. Es más, hace unos instantes con algunos, con quien he compartido comentarios también, porque es que llevamos, además, horas y horas hablando de lo mismo. Pero quiero decir que, de manera privada, decía, ¿qué tomábamos nosotros después del cafecito o lo que fuera y tal? Yo tomaba un frescagarri que he traducido, digamos, a términos en este momento de restaurantes o lo que fuera y tal, es un gin tonic. Bien. Javier Atucha tomaba un pacharán, eso sí, necesariamente con copa de balón, eso sí. Iñaki tomaba un chupito de estos y Ardanza, creo que no me llame la atención por despejar o de alguna manera sacar a la luz este hábito, tomaba un whiskycito. Y ahí empezaba ya, bueno, previamente ya estábamos también entrando en calor, pero empezaba el fragor de la batalla de las distintas valoraciones o posiciones que uno pudiera mantener respecto de temas de actualidad, de temas referidos al partido y a la propia sociedad y esos temas que eran candentes en cada uno de los momentos en que nos reuniesen. Juan Mari, ¿y cuando iban avanzando los frescagarris y los chupitos, la cosa iba variando o...? No, no había más frescagarris, había uno, cada uno, y punto, se acabó. Y entonces además sacaba, Iñaki además era de los que no llevaba nunca agenda electrónica, llevaba una agenda, digamos, que escribía manualmente y de vez en cuando durante la comida incluso repasaba la agenda, posiblemente qué es lo que tenía esa tarde, tarde-noche o lo que fuera y tal, de actos a los que acudir o qué es lo que tenía la mañana siguiente o lo que fuera y entonces previamente, o al inicio de ese rifirrafe, entre comillas, que acochartean, decía, bueno, vamos a ver, yo a las cinco y media me tengo que levantar, ¿eh? Y decíamos, bueno, pues venga, a las cinco y media cerramos esto. Entonces, esa era la cuestión, pero claro, no, no había repetición de frescagarris ni nada de esto. No, no, porque a la mañana siguiente o esa misma tarde había que seguir. Siempre habéis sido medidos en eso, ¿eh? Siempre habéis sido medidos. Juan Mari, antes hablaba con el Endacari Ardanza y le he preguntado cómo ha sido ese momento de despedida. ¿Tú cómo te has despedido de Iñaki Azcuna? Pues me he despedido y me emociono nuevamente. Me emociono nuevamente cada vez que hablo de esto. Me despedí hace 12 o 14 días en su casa. Me había llamado un estrecho colaborador suyo diciendo, Juan Mari, el alcalde Iñaki quiere que vengas a su casa a verle. Y nada más llegar, me explicó las razones de su llamada. Me dijo, Juan Mari, ven aquí. Te he llamado para despedirme. Pero es que además tuve una gran sorpresa, gratísima sorpresa, lo cual ha supuesto un honor para mí, el que anteayer, sobre las ocho y media de la tarde, me llamara por teléfono y estuviéramos hablando prácticamente un cuarto de hora, ambos dos, haciendo risas, recordando anécdotas que algunas son inconfensables de a la sazón y al mismo tiempo además teniendo esos goraberas, esos altibajos que, digamos, en esa conversación y en esas circunstancias se daban. Iñaki había momentos en los que carcajeaba y entonces había otro momento en los que pegaba el bajón. Yo le sentía prácticamente que lloraba o que lagrimeaba y a mí me entraban también ganas de llorar y soltaba alguna lágrima que otra. Hoy una persona que estuvo muy cerca de él, este mediodía cuando hemos estado en un acto íntimo en el tanatorio, me ha dicho, no sabes cómo disfrutaba Iñaki en esa conversación que mantuvo contigo anteayer por la noche porque estuvo él presente en esa habitación y eso me ha llenado de orgullo, de satisfacción por despedir al hombre porque, aun cuando es evidentemente inseparable el hombre del cargo y de la responsabilidad, yo nunca he entendido eso. No, estoy desde un plano personal o estoy de no sé qué, no, desde un plano personal sí, pero sigue siendo alcalde o sigue siendo consejero o sigue siendo Lendakari, ¿no? Pero yo quisiera en este momento resaltar los valores de Iñaki como hombre a quien conocí como consecuencia de haber tenido la oportunidad de compartir con él responsabilidades públicas. Y entonces esa despedida para mí ha dejado huella imborrante. Además dándose la circunstancia de que hace solamente siete meses todavía murió otro gran amigo, ese cuarto de la cuádruple A de esa mesa en la que manteníamos encuentros, Javier Ratucha, es que llueve sobremojado. Emoción... Nos hemos visto reducidos al 50%. Esta mañana, este mediodía, el Lendakari Ardanza me decía ha muerto el mayor, que era Javier Ratucha, dos añitos más que yo, y ha muerto el menor, que era el más joven, 71 años recién cumpliditos. Y le he dicho, bueno, ahora el mayor soy yo y el menor eres tú, porque yo le llevo al Lendakari Ardanza sobre 20 días. Juan Mari, emocionantes momentos a la hora de despedir a un amigo, aparte de compañero, en tareas políticas, naturalmente ese ambiente y ese entorno íntimo. Yo, como sé, y antes y también quiero trasladar al Lendakari Ardanza, como a ti, y como a la gente cercana que estáis participando en este programa, va a Juan Mari Eskerri Casco, va a que gogorrada. Mila esker zeu hoi, eta horre bata, momento txu bat ni, aspaldiokaz, medioatatik eta albobatera urten danago, baina gaionek eta pertsona horrek merezideu guztia. Eta nire eskerrona zuoi, komunikabideetako, profesionalo hi, gizono honi, hainbeste denpora dedikatzea gaiti, ze horre bat mehezideu pertsona horrek eta barriro beti notzuet mila eskerzu hoi. Eskerrik asko, Juan Mari Atucha. Agur beti arte. Aio.